De visita en La Serena, el presidente Sebastián Piñera se refirió a la situación que vive una niña de 11 años que está embarazada a producto de una violación. El mandatario defendió la decisión de Belén de tener su hijo sin hacer mención al aborto terapéutico que varios parlamentarios de oposición han pedido legalizar a raíz de este caso. Y él nos sorprendió a todos con palabras que demostraban una profundidad y una madurez. Es cuando dijo que a pesar del dolor que el hombre que la violó le había causado, ella iba a querer y cuidar a su abuela. Yo quiero decirles que estamos permanentemente preocupados de la salud y de proteger la vida de Belén. Y también que cuando se cumplan 22 semanas de embarazo, es decir, en 8 semanas más, si fuere necesario tener un nacimiento prematuro, se tendrá que realizar esa terapia, porque en nuestro país la vida de la madre está siempre en el primer lugar y nosotros vamos a saber proteger la vida de Belén con todos los instrumentos que nos da la ciencia médica y con todo el cuidado que le está prestando el sistema público de salud. Bueno, y una de las últimas antecedentes que tenemos respecto a este caso es la resolución que ha adoptado el Tribunal de Garantía de Puerto Varas con la prohibición de informar más al respecto de este caso, el caso de Belén. Pero el debate sobre el aborto terapéutico ya está instalado sobre la mesa, ya está en la pauta noticiosa. Y para conversar precisamente de este tema, nos acompaña Alejandra Pérez, bióloga y vocera de Voces Católicas. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Alejandra, me imagino que ustedes han seguido con atención este debate que ha generado una discusión bien acalorada en algunos casos con posturas encontradas definitivamente. ¿Me parece que el foco de la discusión es el correcto? ¿El debate está bien encausado? Bueno, nosotros hemos, los voceros, en general Voces Católicas, ha propuesto que el foco efectivamente no está bien encausado. El aborto es un tema, es un iceberg, es la punta de un iceberg de una problemática mucho más profunda que nadie, en el fondo, ha propuesto cosas como para poder abordarla. Como es, por ejemplo, la repetida violación intrafamiliar en muchos casos, por ejemplo. ¿Qué ocurre con estos violadores? ¿Cómo poder acompañar psicológicamente a estas víctimas que no necesariamente terminan en embarazos, pero que sufren de igual manera una violación, por ejemplo? Ahora, ¿no son esos caminos complementarios a la discusión que se está dando ahora respecto al aborto terapéutico? ¿No se puede legislar sobre esa materia y a par, reenfatizar o reforzar la prevención en aquellos puntos? De todas maneras, hay que enfatizar la prevención, hay que lograr que las violaciones disminuyan, las violaciones intrafamiliares, que son las más recurrentes muchas veces. No necesariamente va ligado esto con una legislación del aborto. El aborto es un tema que tampoco no necesariamente está propuesto solo para el tema de las violaciones. Claro, se va también por malformaciones o posibilidades de muerte, extrauterina. Por lo menos esa es la propuesta que tienen. Un problema o riesgo vital en el caso de la madre, así es. Pero el tema hoy ya está instalado, el del aborto terapéutico. De todas maneras, me parece muy bien que esté instalado. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, la discusión de este tema a nivel país, la sociedad, es muy bueno que lo discutan, no solo porque... ¿No hay temor desde agrupaciones como vos? No, nunca, nunca temor. Siempre todo lo contrario, en el fondo, favorecer estas discusiones porque hay mucha desinformación en la gente. En el fondo, este debate favorece que las personas que están interesadas en el tema puedan informarse mejor y poder debatir con mayores argumentos. Y poder dar esto también al Senado y que el Senado represente lo que es la voz de la gente. ¿Tú concuerdas, o ustedes como agrupación, concuerdan con las palabras, por ejemplo, del presidente Sebastián Piñera respecto a que ya había cierta madurez para enfrentar, en el caso de Belén, esta niña de 11 años, para enfrentar un embarazo? Mira, desconozco la madurez psicológica de esta niña. Sin embargo, sus palabras también fueron claras. Ella no quiere abortar, ella no ha pensado en abortar y... Tampoco tiene la opción, digamos. Tampoco tiene la opción, pero si la tuviera, ella en el fondo parece ser, por las declaraciones que ha dado, ella está también a favor de la vida. Y en el fondo yo también vengo a poner esa voz encima de la mesa, a favor de poner esa voz de las personas que, como Belén, no quieren abortar o quieren incluso mantener a su hijo después de una violación. Que hay muchos testimonios de eso. Hay muchos, por ejemplo, si uno se mete a internet, es fácil encontrar testimonios de hijos que produjeron una violación y que dan las gracias a sus madres por haber acogido esta vida, por ser ellos, por estar vivos y por dar el testimonio. ¿Ustedes creen que efectivamente una niña de 11 años, sea Belén u otra, tiene las facultades emocionales, el desarrollo cognitivo, como para asumir una responsabilidad como aquella? ¿No es lo mismo, claramente, tener una muñeca, como ella ha dicho, que quisiera cuidar a ese hijo, que tener un hijo efectivamente, de carne y hueso? Mira, de todas maneras es un tema complicado. Y no solo el tema de Belén, tiene 11 años, de acuerdo. Pero hay muchas niñas de 13 años que tampoco son distintas. El embarazo adolescente hoy en día es un problema a nivel del país, que está aumentando el embarazo adolescente. Y políticas al respecto, por ejemplo, no se han mencionado ninguna. El embarazo adolescente tiene riesgo médico y políticas al respecto tampoco se están realizando. Y el aborto no soluciona ninguna de estas problemáticas a nivel del país. Pero, por último, la familia tendría la posibilidad de decidir que su hija, que es víctima de una violación, está en condiciones o puede tomar el camino de criar a ese hijo, de recibirlo y de mantenerlo en condiciones óptimas. Hoy día ni siquiera esa opción está. ¿No es facultad aquella de la familia, precisamente, de la familia de niñas que sufren con este problema? Pero mira, tú me pones ese caso y yo te doy vuelta la pregunta. Miremos la familia de Belén. Su madre está, en el fondo, abogando por su pareja, diciendo que, en el fondo, ella, desde 11 años, está absolutamente de acuerdo con esta relación, que, por cierto, era una infidelidad respecto a ella. Entonces, la madre de la niña violada parece también tener un trastorno, por decirlo menos. Probablemente la familia no sea el mejor ejemplo de esta familia en particular, pero a partir de este caso lo extrapolamos a otros que puedan haber. Y es ahí donde nosotros, donde te planteo esta pregunta. La mayoría de las violaciones terminan en embarazos, son violaciones que ocurren dentro de la familia. Una familia en donde ocurre una violación reiterada, como para que termine en un embarazo, ¿crees tú que es una familia apta para tomar una decisión de si esta niñita sigue o no con la vida? Puede ser un accidente o una violación también en la calle, digamos. No estamos hablando solo de violaciones de niñas, sino también de adolescentes, por ejemplo. De las violaciones en la calle, físicamente es muy complicado o es muy improbable que ocurra un embarazo. Primero porque una violación en la calle es fortuita. Tú sabes, las mujeres tienen ciertos días del ciclo menstrual en los que son vértiles. Que justo coincida con uno de esos días, ya. Supongamos que coincide. Pero cabría la posibilidad. Físicamente y psicológicamente el estrés de la violación disminuye aún más las probabilidades de quedar embarazada. Porque el cuerpo de la mujer reacciona frente a estrés. Y en caso de que sucediera efectivamente, si por todas las coincidencias de las que tú hablas y de circunstancias, llegar a suceder una... Mira. ...no es esa una decisión de la mujer, como quienes defienden el aborto terapéutico justifican. Ellos dicen, esta es una decisión de la mujer respecto a su cuerpo. Yo tengo mis discrepancias al respecto y quiero hacer una nota. Si tú te fijas, aquí todo el país ha opinado respecto del aborto, del aborto o no, de la posibilidad de aborto o no, de BEM. Y resulta que ella recién ayer dijo que no quería abortar. Y resulta que, o sea, todos nos sentimos, incluyéndome, qué pena, pero con el derecho de opinar acerca de si ella está o no, si debiera o no. Pero la discusión va mucho más allá del caso de Belén. El caso de Belén pone el tema sobre la mesa. Estoy súper de acuerdo. Y sin querer te va a ir tu pregunta. Sí. Es difícil pensar en leyes para una persona o para un caso que estamos hablando del 0,00%. O sea, las violaciones en países donde el aborto, por las mismas razones por las que se quiere aprobar acá, está aprobado, por ejemplo, Colombia, España, etc. El aborto por violación es del 0,02% en países donde está legislado al respecto.